Muy buenas a todos, aquí seguimos con el Let's Play The Dark Souls Prepared to Die Y aquí estamos, en Arnold, London La ciudad de los dioses Donde nos quedamos, así que vamos a tirar un poquito para delante Estuvimos a formarnos un poquito para comprar unos cuantos fragmentos grandes, creo que se llaman Para mejorar la armadura y la barra de ir a Claymore Si, y... proseguimos La zona más bonita de los juegos, porque es super clarita, hay mucho edificio y está todo bonita En verdad Hostia Los enemigos normales de la zona ¿Cómo mato yo a eso? Con mucho cuidado O... escabulles No hace daño Tienes que pegar Si no... Son los guardias Esto es lo de lo quieto, ¿no? Ese por lo menos sí Después creo que... Hay un cofre ahí, hay dos guardias custodiándolo Uff Ve para adelante, ve para adelante, ve para adelante Tire de recto Cofre no merece la pena, ¿no? Si Pero es que tira la pared y gira la izquierda, cuando pueda O grita No, no, pero... sigue recto, recto Hay un hueco en la pared Para que... te haga una idea Ahí a la izquierda creo que Perfecto Vamos, grita buena ¿Y tú? La guardiana Bueno... Tienes un visitor Bienvenido a la ciudad perdida de Anor Londo Es elegida Es elegida Si buscas el viejo de Lord Gwynn Existe aquí Y hacia hacia allá Y hacia hacia allá Si eres el elegido Una revelación te va a visitar Lo que sigue ahí después depende de ti Si tienes alma de guardiana de fuego Oh No lo sé Si no tienes, pues no te deja Me da ahí, ¿no? Si tienes, sí Si tienes, sí Bien, ahora tienes el frasco más dos Ahora te cura más Hmm... ¿Qué es? ¿Qué soy? Bueno... Soy el guardián del bonfire Si no la familia ¿Qué beacon habría en esta ciudad perdida? Un guardián Y un guía Esa es mi llamada Un guardián del otro lado Ahí Yo creo que los gigantes de afuera no me persiguen Yo creo que el de afuera no viene Si se pega el gigante van a venir los dos seguros Vale, lo voy a creer A ver Bola de fuego Bola de fuego Pero... Bueno... No levanten el espalda Bueno... Si, si avanzan Tienen un rango bastante grande Porque son gigantes Ya no tienen bola de fuego Porque son gigantes Y tienen la... Bueno... Alabardas creo que son Pues eh... Quieto parado No sé... Creo que no va a llegar No, porque os pega el escudo Si le pega el escudo ¡Fora! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Tú bicho! Te pueden soltar el escudo Estos son los gigantes mierda, ¿vale? Después están los gigantes más fuertes Que tienen como una especie de... De bufanditas ¡Joder! Bustillas fuertes Son... Son... Así de... Hijos de puta Aquí no son dos Que es lo peor Realmente Lo peor es eso Que son dos y... Me queda bastante, ¿eh? 29 Creo que ese es un golpe y se muere Lo ha reventado casi Si Si Es más que nada porque son dos Y se están cubriendo uno a otro Básicamente Y el escudo es que no le hace daño Y no le puede romper la guardia A lo dicho esto ¡Bien! No... 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 Es posible... No... Pelear ahí en fondo porque si no se van para atrás Sí. Pero claro. Ahí viene el otro. Olé. Voy a golpear algo. ¡Que va! ¡Ey! Yo también pegué un saltito. Salto un raro pasándose engancha. ¡Que va! Esto da mucho. ¡Si le da el círculo! O no lo habrá dado bien. Escucha el botón, ¿vale? O está pegado justamente cuando iba a radar y se ha quitado la animación. ¡Ahora! ¡Guau! Un golpe y muere. A ver, son gigantes. Tienen un escudo que son muy buenos. Pero... Ya puedes recoger el cofre. ¡Que sea! Ahora hay una mierda, ¿vale? Seguro. Oh, y tenemos una estatua bonita. Estudia. Titanita de demonios. Oh. Mejor armas, ¿no? Sí. Armas especiales. No sé qué especiales son. Pero a las que tú pidas. Uy, me arrebento cinco frascos o dos. Dos bicharracos estos. Y hay otros dos. ¡Joder! Pero como le pegues bien coladas las guardas mueren. La cosa es que tienes que pegarle bien. Es que son dos, tío. Esto cuando es uno, pues mira. Ya le pongo por la espalda y va miedo. Y en frente. Es el camino. Ah, vale. Entonces por ahí sin salida, ¿eh? Sí. Bueno, no, no es sin salida. Pero sí, ahora actualmente sin salida. O sea, el camino es por ahí. Pero está bloqueado todavía. Sin otro cofre. A mí hay dos. Entonces sí habrá que matarlo. Digo yo. La cosa que tienes que apuntar es que no le pegue el escudo. Como le pegue... En el escudo se inmune a todo. Se ha puesto dos manos. A ver, pero vemos que viene... Uno. Eso mola. Ya. He equivocado. ¿Sabes que tienes el escudo? Sí. ¡Aaah! Estaba levantando. No haría la animación. ¡Joder! A ver. Por eso no me gusta esa piromancia. A ver, eso. Es fuerte. Pero tiene que saber... Medir los movimientos. Y sobre todo a esto que tiene un escudo. Que son inmunes. Mientras levantan el escudo. Que después te sueltan ese escudo y no es tan fuerte. Es bastante bueno, ¿vale? Pero no es tan fuerte. Como los que ellos... Lo pintan. Voy a tirar uno para traerlo. En serio. Vale. Ahora cambia el escudo si quieres. Si no quieres usar la piromancia ya como tú veas. Eso que yo quería. 144 y aturdimiento. Que abriera... El escudito. Te has quitado como media vida aproximadamente. Estupendo. Bueno, un poquito menos. Pero vaya. Un cuartillo. Usarte fuera. Que así puedo hacer pirotas raras. Y no le damos al otro. Eso es... No. Ey. Ole. Ah, no, no. Que va. Es que tiene muy mala sombra. Creo que los otros usan magia. Es lo que tienen muy froncita. ¿Cuál tiene muy froncita? La mejor es la de esto. Ah, vale. Ah, vale. Joder. Ah, se aleja a estos bichos. Tienen tus armas, ¿verdad? La barda. Más o menos. Ah, sí. Allá. Vamos. Ahora. Ole. Querozo. Milquini entonces. Uy, milquini. Venga, que coge dos cofres. Oh. Oh. Eh. He hecho por la que no hay, pero bueno. Oye. Eje. Otra barril. Otra barril. Ahí está. No. Ha faltado nada. Se le ha ido la vida. Hijo de puta. O era un mímico que te lo mata. No. Tengo miedo. Le pego un espazo. Tizenata titilante. Para otro tipo de arma especial. Jajaja. Está corrido. Esa pata. Quita. LOL. No. Tiene la pata giratoria. Esa es el chiquero que me ha quitado. Está corrido. Está corrido. Y muerto. Y se cura delante de él. Claro. Y que te ha saltado. A la parte de cristal. Es como la tuya, pero más fuerte. Pero se rompe. Por eso es de cristal, ¿no? Hombre. Hostia. Que puta mierda. Pero tiene 20 de duración. Eso es lo que estoy viendo. Que puta mierda. Y se rompe. Pero no se puede reparar lo que estoy diciendo. Ah, que ya no sirve más, ¿no? Deja, aparece. Del mundo. No, si fuerte es un rato. Pasando. Ah, que como guao. Y no. огla pero no hayery. Qué es el camino que pueda no hay salida. Te paso del gigante. Tu van a ganar gigante. Podré subir el nivel que no hay todo. Me parece, no sé. Llego que por los pelos no llego. Lo ve mira, 13 mil asma y dices que poca, que son poca. Y al principio, ¿cuánto hacías tú contra mi lasma? De todo De todo Y nada bueno ¡Toma mía! Mil Apersonalmente Pues nada que ha matado un bicho y ha vuelvo a lo que era Que los niveles hay que subirlo ¿Otro va contra un amigo? Bueno, entre comillas ¡Ah! ¡Mierda! ¿Qué? ¿Me acerdo? ¿No viene nada más por el lado? No, estoy de decoración Esto ya está Esto ya va para arriba, ¿eh? Esto es automático El subir y el bajada Que no te tienes que posar tú en eso concreto Es automático Te encuentro en un colega Yo veo un bicho Esto afuera Mira Hostia puta joder Tu colega ¿Qué? No sé por qué se me han puesto dos manos y el tirán con uno no lo ha tocado, pero bueno. ¡Mierda! Oye, pero estás equivocado. Se cansa fuego. Está equivocado el bicho, eh. Aquí está la gárgola. ¡Oh, mira el juego de la gárgola! Bueno. Te va a subir el nivel, ¿no? Sí. Como este amigo, el colega. Lo que te ha costado ahora y lo que te ha costado antes. A ver si lo está mal porque eran dos. Pero sí. Tienen la misma fuerza. Sí. Este en vez de fuego usa electricidad, pero es lo mismo. Bueno, pero no me has roto a huerto mi muñeco, ¿no? ¿Has visto? Bueno, mi muñeca. Bueno, sí, tu personaje. Otro rota. Porque hacen un palo con un pincho en la punta y cuatro androjos de armadura. Hombre. Además, ha subido el nivel. Ahora es más fuerte. Tiene más experiencia en combate. Y ya está. Y ya está. Y no sé qué subir. O el 3A, mi amor. Mira, mira. Diga 300. El año. Vale. 1500. No es pila. Que no es nada. Y antes podías comprar muchas cosas. De todo. 1500. 1500 en mis tiempos. Estaba por una falta en bocadillo. Y medio viajando todo. No. 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 Sí que esperas. Sí, sí, yo espero. Y si no te mata. Literalmente, ¿vale? Sí, sí. Queda libre, coño. Se estrella con el suelo de la realidad. Ya. Bueno, ahora tiene que hacer equilibrio para mí. ¿Ya no estás? No, no es el mío. Es especial. No. Creía que volvería a aparecer. Que va. La gargola está extinta en el mundo. Creo que hay otra gargola ahí enfrente. No, enfrente. Literalmente enfrente de tu personaje. Ah, vale. Ya, ya que si miro para el ladito. El camino literalmente es para ahí delante. Pero está cortado. Es que tenemos que fijarnos en las ventanas. Sí, sí. Estoy mirando. No. No. Hay una ventana rota Jaja, escalera Si, para acá, por si, para arriba Es para donde estás, vaya Por aquí ni nada Oh, el boquetillo entra por ahí Si, para arriba, ¿dónde sube? A donde tú te vas, ahora abajo De donde tú has caído De donde tú has caído, mejor dicho Por aquí, lo que hay, oh mira un cofre Y celita demoníaca Bueno, demonio Mira por aquí lo que hay Estamos jugando Alturas No, es como si no Es muy genial Alje de enlace Pues no, es como si En el mismo En el mismo El mismo O sea que no Yo no lo veo, pero bueno. ¿Tú lo dices? ¿Hay que subir por ahí? Sí. Y obviamente... ¿Tú dices la ventana rota? Yo es que no veo nada. Hay una ventana rota, Fabi. ¿A ver que está rota? No. No. Bueno, si va a cerca se ve mejor. Se ve que está rota. Aquí se desliza y se mata, ¿eh? Está mal hecho... Flash Cuesta. ¡Mueh! Desde lejos parecía más bien abierta, pero bueno. A ver esta rota. ¡Eh! ¡Qué susto! ¿Es un científico malo? Esto es un tío que da por culo. Y que lanza cuchillo. Aquí te presentan el enemigo, ¿vale? Te ponen ahí como dos enemiguitos de prueba. Porque tú veas lo que hacen. Exactamente. Mira la espada que puso. Que lo han lanzado. Bueno, lanzado no tengo soldado. Vale. Sería muy fácil. Si el camino fuera recto. A ver arriba lo que hay. Que me puedo cortar las manos. No hay que comprar un mando nuevo de play. Que también tienen que que estrenar la play con este juego manda huevos. ¿Y los enemigos que lanzaban? Pua, tóxica Tóxica no, pero vamos, son pinchitos Ahí está Y hay un enemigo Ahí está, ya tiene un más fácil Lo veo que tiene... Uff, joder El mando no es muy católico Y la cámara hace cosas raras Pero vamos a ver que... Sí, sí El bicho este no es... Ahí en medio No es de circo, macho Oh, te voy a acercar ¡Perfecto! Y eso es lo que pasa Y te hace cerca, es corriendo Bueno, ese se ha matado Uff, hay dos más Sí Te he ido por la cuerda, la cuerda Bueno, la puerta, la cadena, la cadena Tienes que meterle un... Un tortazo a la puerta Sin que te caiga ¿Qué pasa ahora? ¿Se ha caído? ¿Qué has hecho? Sí, se ha caído ¿Has cortado la cuerda? ¿Y qué pasa con eso? Que se ha roto... Había un objeto y la tiró Ah, vale Ya lo poco es, ¿no? Si baja, sí ¿Cuando baje? Sí Porque como que... No tiene nada para levitar Ni nada del personaje, ¿vale? La salida está por ahí a la derecha Hay una cosa blanca ahí Sí Ahí está la salida Y hay una cosa de la izquierda Para que no sé si es bueno o malo Vale No sé, no sé Tiene una escalera, pero claro. Vale. Vale. Yo espero a esta esquina, que esta esquina es buena. Estupendo. Y así es como se matan los enemigos, a lo vez. El problema es como luego vuelves. Vuelves es más fácil que ir, pero... Vamos, tira por ahí abajo. No. Ah, sí, te puedes tirar por ahí abajo. Porque está la escalera. ¿Y luego cómo sube para allá? No lo sé. ¿Lo ves? ¿Es el problema? Pero creo que es por ahí. En plan que te tiras por ahí, te vienes por los barrotes y subes. Que hay una escalera ahí, a la izquierda. Yo la escalera no la veo. A la izquierda, a la izquierda. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde está la barandilla? Ah, y la pone derecha, ¿no? Ah, va, ah. No, es que es un... Pero creo que por ahí no hay. Por aquí no llega. Creo que era por donde está la escalera, me parece. Pero de todas maneras, creo que no era muy buena. El objeto. Es que yo no lo acuerdo. Es que yo creo que te tienes que tirar por donde están las escaleras, por ahí. Y llegar a esa zona. Y tirarte por la ventana aquella, ¿lo ves? Mmm. Y subir. Lo que pasa es poner... ¿Cómo se volaría? Que habrá camino para volver, ¿vale? Porque siempre te ponen camino para volver, pero... ¡Ehhh! ¡Ah! ¡Ah, frega! ¡Ah, frega! ¡Toma! ¡Muere! Un poquito de flora por aquí, a ver qué es. Nada. Nada. Pues ya está. Y cambio de zona, o carga de zona, como quieran llamar. ¡Cambio de zona! ¡Judo siempre! ¡Qué bonito! ¡Vale, qué bonito! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Eso es para atraer el ascenso! ¿Dónde está el ascenso? ¡Eso es el ascenso! ¡Todo de la derecha del ascenso! ¡Vale! ¡Eso es el ascenso! Te pondría que activarlo con... ¡Ya ha entrado el ascenso! ¿Cómo si la... ¿La tendrá el ascenso del ascenso? ¡Eso es el ascenso! ¿Esto? ¡Eso es el ascenso! ¿Esto? ¡Eso es el ascenso! ¿Esto? ¡Eso! ¡Esto es una plataforma entera! ¡Esto es una plataforma entera! ¡Sí! ¡Vale! ¡Eso sí! Si bajas por ahí abajo... ¡Sí! ...llega... ...a la lámpara que he roto, ¿no? ¡Es una gárgola! Creo que está arriba, pero la zona está... ¡Sí, sí, sí! Pero que hay una gárgola... ¡Sí! Lo que yo decía es que... me parecía que había otra... Por ahí no hay nada... No, no... No ha venido otra... Pues no, no... Por ahí no... No sé nada... No será cuando gire esta mierda, yo que sé, ¿no? Será, seguramente... ¿No? Sí, que iremos subiendo... A ver qué pase... Que ha llegado a la ciudad de los dioses... No tiene una gárgola... ¿Dónde estáis? No quiere pegar... No es más... Tiene odio... Hacia tu perro... También cuando muere ya... ¿Toma por el culo? Yo que sí... Porque este... Lo que gira es un tonto, ¿no? Sí... Vamos a cojar... ¿Cuánto la caja? Listo... Eh... De la gárgola ahí... Está abajo... Hija puta... Columnea, columnea... Hostia, la cola... Tengo un alabardo aquí... De su colita... Sí... De la hacha... Guaja... Guaja lo que quita... Mierda... Ah... Ven... Perrito, perrito... Si... Si... Que no es fácil yo todo a pelea, macho... Que nunca tengo espacio... Es que se hace la gracia del juego... Por culo... No pelea en... Sitios que te favorecen... Si no... Sitios que te favorecen... Sitios que te favorecen a los enemigos... A ver... Tiene que favorecer... Simplemente que no me sea... Muy asqueroso... Está ahí abajo... Si... Mírala... Mírala... Oye... Subiendo para las caderas... Como las personas normales... Hombre... Una cárgola educada... Joder... A la vuelta... Ya no sé yo de donde voy a caer... Ve... Ya... Ya... Ya empezamos... Bueno... No el toquito... Si este ola... Yey... Voy a alejar de ahí porque si no Es un suficio Ya, ya Ha avanzado Ah Guaa Es que no se ve con la camarita Uy Ah Muere Ah Vamos Bueno, aparta dos Joder Has cambiado Con la cara Es que no le dio la cruceta Es que ni la rozo Me la hizo Toma Toma boca Al yelmo Bueno, vamos a ir por abajo, ¿no? No, es recto Por abajo es la zona donde se ha caído la lámpara Ah, pero bueno, ahora podré coerla Oh, pues ir para atrás Y a la hoguera Pero abajo es que está la lámpara ya está, ¿no? Sí Ojalá la lámpara lo que lo quiere Esto es lo mismo que quiere No, eh Tom, 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 tom Mira, a ver, que se ha despeñado Uy, ahí va Está plagadito, deja Bueno, si viene Ahí está Uy Toma Vale Uy, la he trabado en verdad todo, ¿eh? Estudia Tienen dos ¿Mmm? ¿Muele? Muere Por culo Cuchillo, arroja Está loca Tirado Rodeo de bichos Y ahí hay otro objeto Ahí a la izquierda ¿Dónde está tu vida? Así hay Vale Al menos ha venido uno Empieza con el rodeo Intenta buscarte Pero no es bueno No No se orienta bien el bicho, ¿vale? Eh Es que no le pega En sí Por eso es que desahobra No, es que hay uno, ¿no? Mal visto el otro Esto lo mato ya Habla de hierro negro Es un escudo de hierro negro Muere Lita Falta entreo, sí Ah, mierda Y el objeto era Hechizo Una arma Mágica Te potencia el arma Con magia Te pone el arma azul y hace más daño Muy bonito Pero dura un ratito Es como imbuir el arma en magia Temporalmente Como que tú tienes En rayos Pero que no seas freman en magia Vale Pero en vez de rayos Mágica Joder, ya podemos ir aquí Y te ha dado una armadura Y un escudo creo que era, ¿no? Tu, 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 tu Arriba Es que te ha puesto el resto En cambio no te lo he dicho Te lo ha puesto el resto Vale El puente No tienes que girar ni nada ¿Eh? Yo creo que se me ha rompido Cada vez que corre ¿Ya附ce el respeto? Ah, vale Vale Ajá Vale 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 Que activa el respeto Para que llegue hasta ahí Vale Vale Esos cuando mian Andan lo que había hecho Si, si Si Tu, 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 tu Llámonos queremos Para que quitarlo Ya Sí aquí es la primera parte de Arnold London ha sido completada y va a estar en el primer lugar ¿esto es la primera parte nada más? sí pero fácil Hice la primera parte porque es el primer vídeo, no es por otra cosa, realmente, vale. Están en las afueras, tienen que entrar al castillo. Ahí está. Hace tiempo que no estaba todos los frascos. Ahora está más dos, ahora tengo una más. Siempre que brilla eso me recuerda que ahí está el sol. Siempre el río del sol es como en plan... Pues bueno, con esto y un bizcocho. Hasta el próximo vídeo de Dark Souls, la aventura de Don Pak y la no muerte elegida. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo de Dark Souls. Adiós.